Se viene lo bueno, hincha manadita, la fiesta del fútbol es en el Estadio Reales Amarindos, el miércoles 3 de julio, a las 20 horas. Tenemos una cita en la segunda final del cuadrangular provincial. Alienta al equipo en este difícil partido, entre Liga de Portobieco vs Politécnico de Calceta. General 2 dólares, Preferencia 3 dólares, Tribuna 5 dólares, Palco 7 dólares. Compra tu bono por tan solo 90 dólares, es la hora de apoyar. Rumbo a la Serie B, porque la revolución verde y blanco continúa.